La Facultad de Medicina de Valencia acogió los días 6, 7 y 8 de julio el primer Congreso Internacional sobre Tecnologías Aplicadas a Personas con Autismo. Soy mamá de un niño de 4 años. Digamos que soy estudiante y profesional. Padres, asociaciones, desarrolladores, empresas, investigadores y estudiantes se vieron las caras para ponerse de acuerdo en algunos aspectos sobre el uso de las nuevas tecnologías para el trastorno del espectro autista. Estamos en una situación buena, positiva en todos los sentidos, porque hay muchísimos desarrollos. Antes el problema es que no había desarrollos y teníamos que ser mucho más creativos de lo que somos ahora. Actualmente uno de cada 200 niños nace con autismo, pero no se trata ni mucho menos de un aumento de los casos, sino más bien de una mayor precisión en el diagnóstico gracias a los avances en la investigación. Los niños diagnosticados hoy en día además cuentan con un apoyo terapéutico como es el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a este trastorno genético. La gente ha salido encantada. Es un videojuego. Es una manera muy inclusiva. Es una manera de que los niños aprendan y lo hagan en compañía de otros niños que no tengan autismo, sus hermanos o sus compañeros del aula o sus vecinos. Es un videojuego que lo hemos presentado hace muy poquito y ya tenemos 1.500 usuarios registrados. Está teniendo mucho éxito a pesar de que hace falta comprar un dispositivo para poder utilizarlo. Hoy en día las aplicaciones que se están haciendo son fantásticas y están pensadas precisamente para que la herramienta de usuario sea muy sencilla. Lo que sí que es muy importante siempre adaptarlo al niño, es decir, a su nivel de comprensión y a cómo es el niño. En este caso, por ejemplo, en el caso de Minza, hemos partido de sus motivaciones. ¿Qué le gusta a él? A él lo que más le gustaba era ver sus familiares. Entonces el pinchar sobre la imagen del familiar ya era algo que a él le atraía. El uso de videojuegos o aplicaciones para mejorar las habilidades de personas con autismo no lo niega nadie. Pero sí existen algunos temas sobre la mesa que necesitan una reflexión. No es fácil usarlas porque mucha gente mayor no tiene a disposición la formación suficiente o a los jóvenes tampoco se nos proporciona. Entonces puede ayudar mucho, pero es mucho dinero, son caras y si no tienes los medios o la formación caen sacos rotos. Todavía los profesionales, familias, vamos como caminando en la oscuridad. Entonces es un mundo, pues, el futuro, pero hay que adaptarlo a cada niño. Yo personalmente no soy un crack de la informática, así que tal vez me cueste más de lo que le pueda costar a él probablemente. Una falta de estandarización en cuanto a los formatos de formación a educadores y de conocimiento por parte de los padres sobre qué tecnología es la adecuada para sus hijos son algunos de los principales reclamos en este congreso. Necesitamos gente que nos agrupe las cosas para tener tiempo, ¿no? Y entonces la tecnología ha venido a ser como otra cosa más que está muy bien, que cumple su servicio, es muy útil, pero algo en lo que también tenemos que ponernos las pilas. El primer congreso en el mundo sobre nuevas tecnologías de autismo ha puesto a trabajar sobre una misma línea todos los actores de este trastorno para que las personas con autismo tengan un futuro mejor.